¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Caminando por la tienda de Nativitas me encontré al buen Santi, que anda bien concentrado. Amigos, pues vamos a ir a una misión prácticamente, íbamos a ir de cacería, pero pues pasando nos encontramos, que miren, acaban de poner algunas Hot Wheels aquí en un botadero en Nativitas. Ya encontré lo que es este armadillo, el kit, el Batmobile, y pues la verdad es que no le he metido la mano al fondo, pero ahorita vamos a ver qué podemos encontrar para la colección. Ya saben, suscríbanse al canal, sigan en las redes sociales, arroba charles.wheels, donde quiera que me busquen. Recuerden que tenemos Facebook, Instagram y TikTok, y sin más que decirles, vámonos recio, porque esta cacería y este botadero se ve que está bastante interesante. Mira, este llaberito está muy, muy chido, vean nada más Lamborghini Liberty World. Está bien, bien chulo. También hice otro amigo, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo te llamas? David. David, excelente, también ya llevas buenas piezas, ¿no? Mira, ¿me puedo ver tu Jeep? Esas y encuentran una, y si quieren ser amigos conmigo. Está bien chida, güey. Le hice un custom. Si quieren ser mi amigo, pásenme una. Toma, bro, antes de que se me pegue. Bueno, a ver, yo voy a poner mis piecitas por aquí. Mira, este pan y farina está, pero fresquito, ¿eh? Color amarillo, muy, muy bonito. ¿Cuántas cajas pusieron? ¿Unas siete, ocho cajitas? No, como cuatro. ¿Como cuatro cajitas? Cuatro. ¿Cuatro cajitas aguantaron? Ah, mira el Bugatti, vean nada más. Qué bonito Bugatti. Acá me pasó dos, una fantasía por acá. Este de Liberty Walk. Acá vino mi valedor, el chino. Qué buen pelo, ¿eh? Qué buen cabello, más bien. Perdóname, McLaren F1 GTR. Nueva variante en color gris. Miren, aquí está lo que es este Aston Martin en color blanco. Miren, esa es mi preferida, güey. Me encanta esta van, vean. Qué bonita está esta van. Hermosa van. ¿Qué más? Ah, este Mustang. También es muy, muy bonito el Mustang, güey. Ya me cansé de meterle la mano. Qué bonito. ¿Qué más? Ah, mira. Ya le salió su armadillo aquí al buen. Por fin salió el armadillo. Venga, mi hermanito. Ah, mira. McLaren. Yo creo que van a ser como campechaniadas, ¿no? Ya no vi qué corrido, güey. Ya encontraste los... Mira el Porsche también. Uf, qué bonito Porsche. Ah, está muy bueno, ¿no? Mira. Muy, muy bonito. También acá está otro que es este de Body Kit Liberty Walk. El Nissan Silvia. El Batmobile creo que ya se los enseñé, no sé. Con tanto que hay, ya no sé qué les enseñé y qué no. Se pone buena la cacería, ¿eh? Ah, mira, también este Mazda también está bueno. Más de RX-7. Otra Jeep, ¿verdad? Sí, nada más encontraste uno. Fíjate que esa Jeep creo que nada más viene una por caja. Y no en todas las cajas viene. Vean nada más este Liberty Walk también del GT-R. Hay mucho Batmobile, eso sí. Me di cuenta que hay mucho Batmobile. Mucho Lamborghini también por acá. Ay, perdón, Lamborghini. Mucho Bugatti. Ay, perdónenme. Mucho Bugatti. Mucho Batmobile también. Que, por cierto, yo me encontré dos Premium, miren. Dos TV series. Ay, uy. ¿Te lo vas a llevar? ¿Te lo vas a llevar? Ay, güey. Invítamelo. ¿Quieres ser mi amigo? Invítamelo. Ahí, güey. Súper broma, ¿eh? Súper broma. Vean. Está bien bonito. Lo mejor de todo es que está bien detalladito. Creo que, no me creas, que en este lotecito, bro, debería de venir también lo que es el... El DeLorean, ¿no? Ah, pues ahí está. ¿Puede? Creo que sí, güey. Mira, aquí está otro kit. Creo que están a 34, patrón. Ah, de 4.90. De 4.90, mira. Ah, tíralo, de 35. Toma, amigo, te paso tu... Ah, tí, tí. Toma, bro. ¿Te quieres tío o tío? No, pues si quieres llévatelo. Yo ya tengo el mío, amigo. Mira, tí, tí. Otro McLaren. ¿Cuál es el que agarraste, amigo? Ah, está bonito. Está muy bonito. Yo nada más vengo a grabarlo, chicos, para que salgan en YouTube. Sonrían. Sonrían. Sonrían, jefa. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. La jefita. Este también está bonito. Ah, el Treasure Hunt. ¿Te lo vas a llevar? ¿Ustedes, chavos? Treasure Hunt. Treasure Hunt. Treasure Hunt, no super. Ah, mira, me encontré un Batman. ¿A mí lo lo soltaste? Ah, toma, bro. ¿Ya no los quieres? Bueno, me llevo yo esta dupla. ¿Te late? Va, va, va. ¿Qué más hay por acá? Llaveritos. Fíjate que están bien fresquitos los llaveros. A ver, déjame cambio de posición. Ya me cambié de lado. Ahora saluden a esos cracks que andan por ahí. Y vamos a ver qué hay por acá de este lado. Un Mazda. La Tacoma también es bonita, ¿eh? Es bonito auto el Tacoma. Miren, acá hay otro Bugatti que ahorita lo andaba confundiendo con un Lamborghini. Mira, acá hay otro kit. ¿Quién le falta kit? ¿A ti te falta, no, bro? Yo aquí ya llevo. ¿Tu kit? Ah, no, no, ya no. ¿No? ¿Usted qué pesita? Ya. ¿Ya quiere un kit? ¿No? Sí. Bueno, está bien. Vamos a poner por acá. ¿Qué más llevamos por acá de este lado? ¿Qué más llevamos por acá de este lado? Mira, aquí está el Liberty World. No sé por qué no se llevan estas troquitas. Está bien hermosa, güey. Esa ya la tengo. ¿Ya? Ah, qué bueno. Es que esa como viene como dos o tres por acá de ahí. Sí. Mira, este está aquí. Ah, sí, ya se ve. Está muy, muy bonito. ¿Usted qué está buscando, jefecita? Mira, hay otro kit. ¿Qué encuentra? ¿Es para usted o los colecciona? No. ¿O para sus nietos? No. Bueno. Al menos está aquí. Qué bueno, jefecita. Mira, aquí está otro Corvette. Está muy bonito. ¿Qué más? Encontramos por acá. Otro Batmobile. Hay un montón de cosas. Hay cosas interesantes, cosas muy buenas. Este también está muy bonito. Este, güey. Chingo de historia aquí en este auto. Lástima que luego a la banda no le gusta tanto. Pero a ver, vamos a... Sí, jefecita. Ya no habría. Mira, hay mucho Batmobile, jefa. Está bien bonito. Está bien bonito el Batmobile. A ver qué más hay. Mira otro Corvette. Otro Corvette. El ganador de Legends. Aquí está, mira. Uy. ¿Sí sabe? Este es un auto que lo hicieron, escala 1.64. Escala 1.1 y ganó un concurso. Y por eso lo hicieron Hotwood. Hay que cultivarse también, ¿eh? Bueno, nada más acá. Lo que necesite. No, 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 no. Venía a Garota. Sí, claro. Claro, claro. ¿Qué se aprende de forma? Claro, jefecita. Aprende cosas buenas. A ver, vamos a ir al gran premio. El que se echó. ¿A cuál? Al de... A qué ganancia de... Ah, septiembre, jefecita, septiembre. ¿Octubre o septiembre? ¿Cuándo va a ser el Legends? En octubre. Ah, el Legends es en septiembre. ¿Septiembre, jefecita? Ah, ya ves. La Fórmula 1. Ah, la Fórmula 1. Ah, esa es diferente. Sí, sí, sí. Pues mire, mi bolsillo no me da para eso. Pero pues vamos a ir a Legends. Ya ves, yo le invito. Si quiera la invito. Miren, otra Tacoma. Hotwood Legends. Eso es lo que le platicaba de este carrito. ¿Y eso dónde es? Va a ser en Tepeyac. Está invitada. En Walmart Tepeyac. ¿Qué más encontró? Es un evento, jefecita, que se hace para conmemorar de autos, pues, escala 1 a 1, los cuales vayan modificados. Y el ganador puede ser un auto escala 1 a 64. Está muy padre participar. No creo que salga del Super, ¿no? 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 No, yo digo porque el gran premio, por lo menos, no es para, también, como dices, de cultivas, ¿de qué hay? Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro cajas, cuatro Skyline, ningún Super Treasure Hunt, ni modo. ¿Usted cómo se llama, jefecita? ¿Cómo se llama? Elizabeth. Elizabeth, ya hice una amiga. Elizabeth, mira. Copo Camaro, también en color rojo. O sea, hay muchas piezas repetidas, muy buena. Muy buena, aquí toda la banda le alcanzó. Oigan, chicos, ¿puedo ver su cacería? Sí, a ver. A ver, mi pana. A ver. Miren nada más esta jondita. Un Kid Rider. Un Silhouette. Un C8. Un Panifarina. Este Chase. Este es un Mustang, ¿no? Este blanquito. Y este Darra está muy, muy chingón, ¿eh? Qué bonita pieza. Qué buena pieza te agarraste. A ver, miren, hice una recopilación, más o menos, de todo lo que, pues, posiblemente esté interesante este botadero. Salió esta van, que está muy, muy bonita. Esta es de mis preferidas. También salió este Lamborghini Liberty Work en color blanco. Salieron bastantes. Salió también lo que es este TV Series Batmobile en color azul, una nueva variante. Este Porsche en color azul también, que está increíble. Salió también este Liberty Work, este GTR 35, que también está muy, muy chido. Salió el Batmobile en una nueva variante en color gris. Este Copo Camaro, que también está increíble en color rojo. Salió también lo que es este McLaren F1. Vean. Una Toyota Tacoma, que también está muy, muy bonita. Salió también este Baja Bug. Este fue el único que salió. Y este está increíble porque tiene buenos detallitos. Este es el Buen Santi. Lo voy a poner aquí, no me lo vayan a chacalear. Acá también este Silhouette. Vean, Nissan Silvia en color amarillo. Salió también lo que es este Skyline. En color verde. De estos salieron cuatro y ninguno fue el Super Treasure Hunt. Salió el Kit Concept. También está muy bonito. Entonces salieron también varios. Se repartió el pastel aquí. Navecitas de lo que es el armadillo. Salieron como unas cinco. Y también se repartió el pastel. Y también lo que es este Cup Clip. Este está muy, muy bonito. Pues eso fue lo que salí. Yo solamente me voy a llevar estas dos. Estas del Buen Santi. Por aquí estaban unos Premium. Llámenos, llámenos, llámenos. Ah, ¿qué están? Yo me voy a llevar estos dos Premium. Y adicional me voy a llevar estos dos basiquitos. Después de la cacería de Nativitas, señores. Nos venimos con el Buen Santi. Ah, caray. Ahí está. Oigan, hicimos buenos amigos ahí en la cacería. La pasamos bien. Encontramos buenas piezas. Hice una amiga coleccionista. Bueno, que la verdad lo dudo que fuera coleccionista la señora. Pero bueno, ahí estaba. Le dije al Santi. Santi, vámonos al Soriana que anda por aquí por el cantón. Y me dijo, pues va. No hay plan. Entonces por acá venimos. ¿Cómo te fue en la cacería, mi Buen? Estuvo excelente. Ahí luego muestro más piezas. Sí. Síganle sus redes sociales. Voy a estar dejando aquí su Instagram para que vayan a seguirlo. Porque está subiendo cosas y fotos buenas. Por lo pronto les digo que venimos aquí al Soriana a ver qué había. ¿Eso es como tu rumbo o no? No, ya no tanto. Antes sí. ¿Sí era tu rumbo? A ver, vamos a ver si encontramos algo. En primera 5-pack no hay más que esta nueva vaina. ¿Ya viste este nuevo? Aquí viene lo que es el nuevo Corvette Gas Monkey. Es cute, ¿no? Un gas, un buen shaker. El Gas Monkey se ve bien ese color. Se ve bien. No lo necesito, pero me esperaré que alguien lo venda por ahí suelto. Pues por lo pronto 5-pack. Ven este. Mira. Esa Dodge, esa Raptor. A ver. ¿Qué va a favor? También en color azul. Se ve coqueto. 90. Está bonito, ¿eh? Helicóptero por acá. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Porque esas ya son viejas como del año pasado. ¿Cómo ves las Master Track Glow? ¿Te laten? Casi no soy fan de esas. A mí se me hacen propuestas interesantes. Tienen buenos colores. Pero bueno, también. Es como que algo que me llevaría. Dos-pack por acá. Dos. Dos-pack. Mira, normalmente los ponen acá. Antes vámonos para acá, papá. Te sigo. A ver. Por acá encontramos algo de lo que son las pistas. Monster Truck escala más grande. Esto es Action Drive. Algo de Thomas & Friends. Monster Jump. Esta Toro Loco, ¿cómo la ves? Ah, mira, no la había visto. Esta chita, ¿no? Esta coquetona. La Toro Loco. Mira. Famosa, ¿eh? Dos-pack por ahí. Vamos a hacer un ojito por acá. A ver qué tienen. A ver si encontramos básico. Pero últimamente en estas tiendas ha estado... Escaso. Escaso. Bueno. Mira. Hijo. Esta es la realidad. Ve. Eso es lo que hay siempre, bro. Siempre, siempre, siempre. Únicamente vas a encontrar este. Mira. Pero bueno. Al menos salió ese. Cinco-pack. Dos fantasías y tres buenos, ¿no? Sí. Sobre todo la Ford y el Daytona. Es una chulada. El Daytona está hermoso. Pues miren, es lo que hay. Ahí, ¿cómo vas? Hay una vitrinita donde están los señores. Y ahí normalmente ponen... Pues tentativamente como que lo más caro, se puede decir, de la colección. Los Mini Racer por acá. Hay algo de lo nuevo de Cars. Pero pues no hay nada, mi bueno. La nueva presentación. Me lo alcanzo a agarrar este orco. No hay nada, bro. Los Muy Imparce. Ahí hay uno, un TV Series para ahí al fondo. Pues no, nada, mi hermano. Nada. Vámonos porque aquí... Espanta. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, bro? Sí, soy. Es él. Es el Santi Wills. Pues no hay nada. También viniste de cacería. ¿Qué llevas? ¿Cómo te llamas? Santiago. Ah, mira. El buen Santi. Ve nada más, qué belleza. Bonita pieza también, ¿no? Muy bonito. Muy bonito. ¿Cuántos años tienes, Santi? Once. Excelente, hermano. Buena pieza, ¿eh? ¿Quieres saludar a alguien? Saluda a alguien aquí. Saludos. Mamá, estoy en la tele. Venga, Santi, cuídate. No nos tocó ningún clavo, pero pues bueno, ni hablar. Ya se vino. La experiencia se dio. Conocimos al buen Santi. Fuerte abrazo, crack. Ya va ahí su Mustang. Está excelente. Pues ya saben, amigos. Dios nos bendijo el día de hoy. Nos dijo, mis chavos, ya están aquí. Les voy a poner ahí unos Hot Wheels ahí en Nativitas. Que la verdad, les voy a ser honesto, fue algo raro. Y vamos a... Ahora sí que voy a hacer otras cosas con el buen Santi. Pasamos de imprevisto y miren, nos tocó el surtido rico. Pero bueno, ahí estuvimos, nos tocó y pues ahí anduvimos, ¿vale? Amigos, si los videos les han gustado gustando, suscríbanse al canal, activense a esa campanita de notificaciones. Ya saben, nos apoyan con ese poderoso me gusta que tanto nos sirve a nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, arroba charly.wills. Donde quiera que me busquen, recuerden que tenemos Facebook, Instagram y TikTok. Les voy a estar dejando las redes del buen Santi para que lo vayan y lo sigan, para que vean parte de la casetilla. Cuídense mucho, estamos viendo, síganos en nuestras redes sociales, se apoyen al charly. Ya se los dijo el buen Santi, nos vemos en un próximo video. Adiós.